Y continuando con esta serie de entrevistas, hoy jueves nos encontramos con la consejera vía telefónica del Cabildo Insular de Fuerteventura de Turismo, Marlene Figueroa. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo se encuentra en esa feria, la World Travel Market 2024? Pues bueno, estamos en esta feria acompañada del Ayuntamiento de Pájara, Ayuntamiento de la Oliva y Ayuntamiento de Antigua y bueno, dos días yo creo que muy positivos para la isla de Fuerteventura porque los datos refieren un invierno 2025 muy positivo y es verdad que en las distintas reuniones que hemos mantenido, Fuerteventura es uno del destino por los que optan los turistas ingleses dentro de Canarias. Somos el segundo en la mejor demanda, optan por nuestra singularidad, por nuestra sostenibilidad, por nuestros espacios naturales y porque efectivamente, además del sol y playa, contamos con una gastronomía muy importante donde se incorpora el producto local y creo que es importante marcar estas diferencias y las previsiones para el invierno están en torno al 90%, según 90-95% dependiendo de la planta hotelera que también nos ha aportado ese dato y que también está presente en la World Travel Market junto con las instituciones y con el gobierno de Canarias y por supuesto con el cádito de Puerto Rico. Consejera, pájara que ha sorprendido con esa publicidad en los taxis, ¿no? También, también, también hemos contado con acciones en colaboración con los ayuntamientos, en este caso el ayuntamiento de Pájara ha incorporado 15 taxis que van a estar circulando en Londres durante prácticamente dos meses con esa imagen maravillosa de playa La Barca, de Fuerteventura, de Fuerteventura y efectivamente, pues bueno, es un reclamo para la búsqueda de ese turismo de calidad con una solvencia económica media que están acudiendo a la isla. No podemos olvidar que el mercado británico, después del COVID, ha sido una salvación para el sector turístico en la isla de Fuerteventura y también para el residente local. Sobre todo, me imagino, consejera, el inglés que ahora mismo esté viendo esos taxis con esas playas maravillosas que tenemos en la isla de Fuerteventura, ellos con un frío, porque me imagino que hará frío ahora mismo por esas latitudes, ¿no? Sí, hay un poquito, bueno, no tanto como en otras ocasiones, pero sí es verdad que estamos en, bueno, con 14 grados y es importante que efectivamente fidelizar el turismo británico, sobre todo a través de la conectividad directa y trasladándoles que somos un destino seguro y un destino singular respecto a otros destinos competidores de nuestro entorno, con una sol y un clima maravilloso durante todo el año. La verdad que sí, tenemos suerte de poder tenerlo todo el año, ¿no? Bueno, como bien dice la consejera, un 90% de ocupación, que la verdad está bastante bien y en esta época del año, que es un poquito, no baja, porque en Fuerteventura yo creo que somos altas todo el año, pero sí baja un poquitillo, ¿no? Sí, no, 90-95, digo en previsión, es probable que cerremos el año con un 95% de ocupación y lo que queda en el invierno 2025, que sería hasta el 30 de marzo, estamos en datos bastante positivos, incrementamos en conectividad directa, además duplicamos, en el caso de la abritis, duplicamos en conectividad aérea con cuatro vuelos semanales a la isla de Fuerteventura, que además es un turista que se ha trabajado durante mucho tiempo la estrategia del patronato para que no se concentre en un solo municipio, en este caso estaba mucho más concentrado en el municipio de Antigua, sino que ese implemento de conectividad favorezca que se repartan por toda la isla de Fuerteventura y así lo constata la propia planta hotelera, tanto del norte, del centro como del sur de la isla, con lo cual creo que es una garantía de calidad y de conectividad regular directa que nos coloca en la posibilidad de optar a un turismo que tiene un gasto en destino diario de en torno a unos 150 euros, 160 euros. Y eso marca una diferencia importante para la isla de Fuerteventura. Consejera Marlene Figueroa, hablaremos largo y tendido aquí en Fuerteventura. Feliz regreso, de verdad. Gracias. De verdad que muchísimas gracias, porque si ustedes no trasladan ese trabajo que hacemos a través de todo el equipo del patronato, del cabildo muscular, seguramente no podríamos trasladar que estamos haciendo un esfuerzo por garantizar esa calidad turística dentro de un modelo de turismo sostenible para la isla de Fuerteventura. Un abrazo. Gracias. Gracias. Un saludo. Hacemos un ratito y enseguida regresamos. No se vayan hasta ahora. Gracias. Gracias. Gracias.